Música Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos. Hoy vamos a tener la segunda parte del programa especial referido al tema del arbitraje versus el juicio ordinario. Nos han acompañado desde el primer programa la doctora Diana Drullers, quien es la directora del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, la doctora Carmen Luz Marichal, quien es la directora de la Cámara de Comercio Internacional en Venezuela, el doctor James Rodner, quien es el representante y miembro de la Corte Internacional de Arbitraje, la doctora Adriana Bamonde, quien es la subdirectora del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y el doctor Humberto Angrizano, quien es abogado especialista en Derecho Procesal, profesor universitario y ex juez. Y en el programa anterior estuvieron muchas polémicas, sobre todo de parte de nuestro público, de pequeños empresarios, emprendedores, empresas, corporaciones referidas al tema de arbitraje y versus juicio ordinario, de las ventajas y desventajas. Quisiéramos comenzar por ahí. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del juicio ordinario? Bueno, fíjense, es conocido y sabemos claro que el juicio per se en Venezuela, el juicio civil, es un juicio largo. Sin embargo, mencionaban en el programa anterior el tema de los costos. Y decían, bueno, no, que en el arbitraje se equiparan de ninguna manera. Mira, yo contrato un abogado, o las partes contratan a los abogados para que vayan a ejercer. Y los abogados, técnicamente, en el arbitraje, si voy a un arbitraje, tengo que igualmente contratar al abogado y de paso pagar el tribunal arbitral, pagar los árbitros, y son costos elevados. Son costos realmente elevados, conforme a las informaciones que nosotros manejamos. Ahora, en tribunales, obviamente, yo voy, le digo al abogado, contrato al abogado, el abogado me establece su honorario, y el abogado va al tribunal a ejercer y a buscar una sentencia o la declaración por parte del tribunal sobre mi derecho. Doctora Duras. Sí, bueno, yo difiero un poquito en qué sentido. Primero, hablamos de los tiempos de los juicios, el arbitraje por ley, tiene una duración de seis meses que puede ser prorrogada por seis meses más. Ya vimos que el Código de Procedimiento Civil prevé un juicio ordinario que es mucho más largo según los tiempos del código. Pero a eso le podemos aunar varias otras cosas. Pero hay procedimientos breves. Hay procedimientos breves. Y hay procedimiento oral. Estamos de acuerdo. Pero, número uno, cuando uno va al arbitraje, al arbitraje institucional, ¿ok? Si usted abre el reglamento del centro de arbitraje, usted tiene ahí una tabla que le dice exactamente cuánto va a cobrar los árbitros por eso y cuánto va a cobrar el centro de arbitraje por la administración de ese caso. ¿Ok? Como los tiempos son más cortos, hay un sentido de oportunidad. O sea, el tiempo es dinero. Dice, si usted contrata un abogado que sabe que va a trabajar esos seis meses, le va a dar una cifra. Son seis meses y luego salió el laudo de arbitraje. En el caso del juicio ordinario, usted entra y hay una cantidad... Estamos hablando de juicio ordinario. No me estoy metiendo con los procedimientos breves. Pero usted entra al juicio ordinario y hay una cantidad de instancias que se pueden alargar. Y no hay un costo previsto. Porque si bien es cierto que la justicia es gratuita, la justicia no siempre es gratuita. Cuando va un poco más allá, cuando va hacia una ejecución, cuando va hacia una serie de otras instancias, pues se convierte en algo largo, complicado, sin ningún tipo de previsión. Yo creo que la palabra previsión con respecto a los costos en un arbitraje versus previsión con respecto a los costos en los tribunales ordinarios es una palabra clave. ¿Qué dice el panel? Yo quisiera sobre ese punto decir algo. Usted habla del tema de la ejecución. Es verdad. Pero una de las dudas que se le presenta a la mayoría de la gente es, cuando tengo el laudo, ha habido problemas con la ejecución. Yo tengo más garantía. Mire, cuando uno va a un tribunal, uno no busca una sentencia. Cuando uno va a un tribunal, busca ganar el juicio y ejecutarlo. Lo mismo la gente que la retrasa. Claro, porque al final, si tú no puedes ejecutar la sentencia que sale a tu favor, no haces nada, no lograste nada. Entonces, la ejecución es un tema. Y hay mucha reticencia, por parte incluso de jueces, en aceptar los laudos a los fines de la ejecución. Vamos a darle la palabra, por favor, al doctor Rondo. Bueno, yo quiero abordar un poco lo que está diciendo el doctor Angrizano y aclarar una cosa. En los países donde hay cultura absoluta de arbitraje, el 90% de los laudos se ejecutan en forma voluntaria. Si yo entré dentro del procedimiento en forma voluntaria, normalmente voy a aceptar el resultado de ese procedimiento. Esa aceptación voluntaria en Venezuela, al principio, no era tan clara. Y hubo abogados procesalistas, litigantes, que empezaban con los famosos juicios de amparo y otros procedimientos constitucionales para tratar de parar los procedimientos arbitrales. Ahora que ya se está entrando dentro de esta segunda etapa, 10 o 14, 15 años después de la aprobación de la ley de arbitraje, se está comenzando a ver el reconocimiento voluntario del laudo. Y en cuanto a los costos, yo quiero volver a lo que dije al principio. En la práctica internacional, yo no tengo las cifras del centro de arbitraje, pero sí tengo las cifras que se recopilaron en París una vez y que abarcaban el mundo. Los costos de abogados son 10 veces más altos que los costos que se pagan a los árbitros y al centro arbitral. Ese costo de los abogados es igual de alto, sino más alto en el juicio ordinario de lo que es en el procedimiento arbitral. Y si el juicio ordinario se traga en tres instancias diferentes y el arbitraje no las tiene, evidentemente el costo por definición es tres veces más alto. Piensen en el costo, no es el del centro. El costo es el costo total. Además de la abreviación de tiempo, es el costo que ustedes le pagan a los abogados. Sí, pero al final siempre, siempre el arbitraje va a terminar en los tribunales. Bien por un amparo o bien por un recurso de nulidad. Ajá. Entonces, nosotros como miembros de la federación hicimos dentro de nuestros clientes el estudio para poder mandar la información. En Venezuela, la cifra que a nosotros nos dio es que en Venezuela el 64% de los laudos que han salido del centro de arbitraje, según este estudio, han sido ejecutados voluntariamente. Vamos a continuar, disculpe la interrupción, vamos a continuar esta discusión luego de la siguiente pausa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por seguir acompañándonos aquí en Gerencia para Todos, hoy tocando el tema de la aplicación del arbitraje versus el juicio ordinario para la resolución de los conflictos corporativos. Nos quedamos con el tema de la ejecución del laudo, que es el producto final del arbitraje. Y hay mucha preocupación en cuanto a ese tema. Inclusive, el público a través de arroba gerencia todo pregunta, bueno, ¿qué eficacia tiene ese laudo arbitral? ¿Es tan eficaz como una sentencia en un juicio normal, doctor? Bueno, una de las dudas que siempre ha existido es esa, incluso no solamente con la ejecución del laudo, sino con la ejecución de las medidas preventivas. Sabemos, tenemos conocimiento de que evidentemente hay algunas medidas que pueden ser practicadas por los centros, por los tribunales arbitrales. Pero yo quisiera también preguntarle al panel y a la doctora Gruller, el tema del arbitraje siempre se ha manejado, y usted ve la naturaleza acá de los ponentes, grandes nombres, grandes escritorios, grandes corporaciones, transnacionales, grandes empresas. Yo quiero preguntar, por ejemplo, el señor que tiene la panadería en la esquina de la casa, que tiene un problema, o que está haciendo el ingeniero, que está construyendo unas casas y tiene un contrato de obra, que son gente que obviamente no tiene la capacidad de poder acudir a esos grandes escritorios y acude a los bofetes pequeños, a los abogados que se dedican al libre ejercicio, y por supuesto le ponen la cláusula tradicional a los contratos de que cualquier divergencia va a ser tramitada ante los tribunales. ¿Por qué? Porque, insisto, el mismo problema es no saber exactamente cuál es la realidad de las cosas, porque, insisto, el problema del arbitraje es un problema económico, es un problema de que no hay claridad, insisto, en ese tema. Doctora Adriana Babamonte, ¿qué puede complementar a ese punto? Con respecto a la primera idea, que tiene que ver con la ejecución de los laudos, incluso de las medidas cautelares, pues habría que aclarar primero que efectivamente la ejecución, como bien señalaba la doctora Drullers, el 64% pues se realiza de manera voluntaria el cumplimiento de esos laudos, pero que la figura del arbitraje prevé la ejecución forzosa, ¿a través de quién? Pues de la asistencia de los tribunales ordinarios. O sea que finalmente, estas personas, sobre todo estos comerciantes que usted menciona, doctora Grisano, pequeños, tienen además esa garantía. Por supuesto, y ahí quiero entrar a hablar específicamente de la experiencia que ha tenido el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, tanto con respecto a la ejecución de los laudos y de las medidas cautelares, con la colaboración de la jurisdicción ordinaria, como quiénes son los que acuden al arbitraje. Primero, nuestra experiencia con los tribunales ordinarios ha sido fabulosa. O sea, no hemos tenido ningún tipo de problema y en el caso de que haya habido algún tipo de dudas, pues ha habido un intercambio de ideas bastante libre entre los jueces de los tribunales y el Centro de Arbitraje. Una pregunta ahí referida al punto del doctor Angrisano, y es que en ese contrato que quizás hacen las partes, no colocan la cláusula arbitral, sino la cláusula que se van a ir directo. Vamos a los tribunales. Vamos a los tribunales. Esas personas no tienen cláusula arbitral. ¿Es aplicable en esos casos el arbitraje? ¿Es posible ir? Si posteriormente a ese contrato las partes de mutuo acuerdo deciden ir a arbitraje, pues por supuesto pueden ir a arbitraje para resolver sus controversias. De hecho, un alto índice, un alto porcentaje de los arbitrajes que se manejan dentro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas no están relacionados con grandes escritorios, ni grandes empresas, ni grandes empresarios. Mucho del arbitraje que se lleva son pequeños emprendedores, pues que han conocido por alguna forma u otra, a través del abogado que los asesora, esta figura, y han contratado cláusulas arbitrales. ¿Cuál ha sido el grado de satisfacción de las partes que han intervenido en procesos de arbitraje, doctora Adruller? Bueno, yo creo que en el caso nuestro, que es por lo cual yo puedo juzgar, nosotros tenemos muchos abogados que nosotros lo llamamos coloquialmente los abogados repitientes. Y yo creo que lo mejor que uno cuando presta un servicio, lo mejor que puede tener es clientes satisfechos que le cuentan a otro y le dicen, y hoy en día, en el gremio de abogados, pues hay muchos contratos que van pasando de mano en mano y la cláusula de arbitraje se va repitiendo. Nosotros tenemos una cláusula modelo, hay gente que le modifica ciertos elementos a esa cláusula modelo, pero hemos visto que la cláusula modelo se ha ido expandiendo a través de distintos sectores. Decía el doctor Angrisano, hablaba del sector construcción, el pequeño constructor. Toda obra tiene un gran contrato que creó la obra y luego tiene distintos proveedores. Hemos visto muchísimo esos contratos, digamos, como en cascada, donde el contrato principal, que es la sociedad entre constructor y dueño, tiene una cláusula de arbitraje y luego cuando contratan los servicios de plomería, los servicios de la parte de cabilla, cemento, etcétera, etcétera, todos esos también tienen cláusula de arbitraje. Después, en los pequeños contratos, el tema de arrendamiento, en el tema de arrendamiento, el arrendamiento del área comercial, o sea, lo que no está dentro de los arrendamientos regulados, lo que no es de orden público, también se utiliza muchísimo la cláusula de arbitraje. Entonces, muchos arbitrajes con respecto a proveedores. O sea, que sí es aplicable, digamos, a ese sector medio del mercado empresarial. Claro, justamente. ¿Por qué? Porque cuando los contratos no son muy grandes, la gente lo que quiere, y sobre todo cuando son contratos que tienen una relación entre partes, la gente lo que quiere es solucionar ese problema y seguir adelante con su negocio. Porque el negocio no es, y por eso es que nosotros decimos que, muchas veces, el que se ocupa de las finanzas de una compañía es el que más le gusta el arbitraje, porque sabe que se va a solucionar el pleito en un periodo de tiempo corto y no va a tener que hacer ese aparte contable para un juicio ordinario cuyo promedio no estoy segura de la cifra. Ahora, una pregunta. ¿El dueño de una mueblería en El Tigre puede llevar un arbitraje en Caracas? ¿Cómo queda el costo también de los... Le voy a contar, doctor. La primera medida cautelar que se dio después de una famosa sentencia que permitió que los centros de arbitraje tuviesen el mecanismo de las medidas cautelares anticipadas, se dio en San Carlos de Cogedres. ¡Oh, carajo! El primer caso que tuvo el centro de arbitraje en Caracas nos llegó de Maracay. El primero, 1998. Teníamos un mes y medio con el reglamento y yo el primer caso de arbitraje y venía de Maracay. Entonces, hoy en día, el arbitraje funciona mucho por los mecanismos modernos. Significa que nosotros, un expediente consta de lo que nos traen las partes y lo que el centro de arbitraje emite y posteriormente lo que el tribunal arbitral emite. Todo eso se pasa por correo electrónico. Vamos a continuar esta interesante controversia luego de la siguiente pausa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar acompañándonos aquí en Gerencia para Todos con el interesante tema y candente tema, controversial tema del arbitraje versus el juicio ordinario. Y hemos tocado diversos aspectos, ventajas, desventajas de cada una de estas dos tendencias. Y sí nos queda claro el hecho de los tiempos más cortos, los costos menores del arbitraje. Quisiéramos que nos agregara a estas ventajas las que usted considere, doctora Marichal. Muy bien, a propósito de la pregunta del doctor con respecto al ámbito de la jurisdicción del arbitraje, es bien importante que se sepa que no solo un pequeño comerciante del Tigre y uno de Caracas, sino un pequeño comerciante de cualquier país del mundo y uno de Caracas puede recurrir al arbitraje a través de la cláusula arbitraje o solamente manifestar la voluntad de querer resolver su conflicto a través de algo arbitral. Y muy importante también, con respecto a los costos, es que para entrar dentro de este proceso de arbitraje, lo ideal es ser un experto en la materia. Y pues esa experticia que se tiene en la materia también agiliza muchísimo el análisis y la resolución de la controversia. Permíteme interrumpirle un segundo, también un empresario pequeño que haga un negocio con un comercio internacional puede utilizar este tipo de... Totalmente, totalmente. Y yo creo que se beneficiaría muchísimo además. Parte de ahí la idea, ¿no? Hacer llegar esto también a las personas que desconocen, que tienen este extraordinario beneficio, que sepan que a través del arbitraje se pueden resolver controversias, incluso con legislaciones que desconocemos completamente. Doctor Romer, por favor. Bueno, completando lo que dice la doctora Marichal, en el arbitraje internacional comercial de pequeño comerciante, normalmente se está comenzando a utilizar normas o principios generales del comercio, en lugar de normas de derecho positivo. Entonces, si yo tengo una relación con una empresa china, yo simplemente, con una cláusula arbitral, hago un procedimiento para el nombramiento de un árbitro a través de un centro arbitral, que puede ser en cualquier parte del mundo, y en la aplicación de ese proceso no tengo que aplicar la ley china ni la ley venezolana, sino busco principios de derecho comercial internacional, que es una forma más fácil de resolver. Yo quiero hacer dos observaciones antes de cerrar. Uno, que el arbitraje, el árbitro no tiene que ser abogado en la ley venezolana. Eso es uno de los logros de la ley venezolana. Y aquí se puede establecer, en Venezuela se puede utilizar el arbitraje profesional. De hecho, el Colegio de Ingenieros de Venezuela lo lleva haciendo desde hace 50 años. Si yo tengo un contrato de suministro de sistemas complejos, puede ser que yo escoja. Un ingeniero de sistemas de la Simón Bolívar va a ser mucho mejor árbitro que un abogado de la Universidad Católica Andrés Bello. El último comentario es en relación al litigio en general y al comerciante. El comerciante lo que vele es por su comercio, la línea al final, las ganancias y pérdidas. El arbitraje ni el litigio sirven para satisfacer enojos que tenga la persona. El comerciante siempre tiene que tener una visión práctica. Todos los costos excesivos de los procedimientos normalmente son promovidos porque las partes se dejan llevar a veces por sus propios abogados en continuar procesos más allá de lo que son necesarios. Si las partes, si los comerciantes, los industriales manejan a su abogado, van a observar que a través del arbitraje van a resolver los problemas sin grandes costos. Si las partes quieren ventilar sus enojos a través del arbitraje y con el abogado, entonces van a terminar pagando en su proceso por esa ventilación de sus propias frustraciones internas, pero no es el sentido de la justicia comercial. Yo quiero que quede claro con respecto al público que nos ve que el arbitraje sí es para los pequeños comerciantes, que el arbitraje está abierto para todos, que a través de una cláusula de arbitraje, a través de un contrato podemos tener acceso a este medio alterno que nos ofrece la justicia en Venezuela. Que sí hay un marco legislativo y jurisprudencial que lo hace eficaz y que es de inmediata ejecución. Que la experiencia que hemos tenido, como hemos venido recogiendo y comentando, no es solo en Caracas, que el arbitraje en Venezuela no se limita nada más a Caracas. Y que esto tiene que ir efectivamente de la mano de la promoción de la actividad del comercio y de las condiciones que hagan sentir cómodo al comerciante para el ejercicio de su profesión. Doctora Dulés. Sí, yo quisiera un poco, estábamos hablando y usted ha llevado el debate un poco a el juicio ordinario versus el arbitraje. Estamos de acuerdo que son dos figuras completamente distintas. Ahora, sí quiero que quede muy claro para todo el mundo que el arbitraje está incluido en la Constitución, como nos dijo en el programa anterior la doctora Bamonde, está incluido en la Constitución como parte del sistema de administración de justicia en Venezuela. Y eso ha sido ratificado por la jurisprudencia de la sala constitucional como tal. Además, quiero que quede muy claro que el aparataje que tiene el Estado para resolver conflictos tiene una razón de ser. Y por eso es que el arbitraje es netamente voluntario. La gente no está obligada a venir al arbitraje. Y el que no le guste el arbitraje, pues no debe venir al arbitraje. Porque la idea es que esto sea una cosa ágil y que las partes puedan manejar su proceso dentro de la flexibilidad que le da el reglamento del centro de arbitraje. Y que quiero también que quede muy claro que existe una colaboración muy grande entre lo que es el Poder Judicial y las instituciones de arbitraje, específicamente el centro de arbitraje de la Cámara de Caracas. Porque es una figura que complementa, se complementa. Hay unas instancias en las cuales la ayuda del Poder Judicial es esencial. ¿Por qué? Porque un tribunal arbitral, por ejemplo, no puede ejecutar una medida de embargo. Tiene que solicitárselo al Poder Judicial. Por ende, quiero que quede muy claro eso de que estas son figuras que se complementan y que no es un pleito del juicio ordinario y el arbitraje no. Estamos hablando del ámbito comercial y las ventajas que le da el comercio en el mundo moderno. Es alternativo y complementario. Correcto. Doctora Angrizano, sus conclusiones. Habiendo escuchado atentamente la exposición de estos magníficos compañeros de panel, debo reconocer evidentemente que, y como les puso la doctora Druller, evidentemente no son competencias. No podemos hablar de dos medios de competencia. Yo pienso que de alguna u otra forma, aclaradas ciertas cosas, los abogados deberíamos, en general, quizás entender un poco las ventajas que nos puede dar el arbitraje frente al litigio, al proceso ordinario, y pensar un poquito más en nuestros clientes, incluso en nuestro tiempo, y no cerrarnos a esa posibilidad, habiendo o entendiendo que un proceso que puede durar máximo seis meses contra uno que nos puede llevar cuatro años, evidentemente hay ventajas en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Caracas, al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, por esta oportunidad de explicarle a nuestro público este interesante instrumento para resolver conflictos corporativos y empresariales. Queremos reitrar la invitación al panel para futuros programas referidos a este tema, para ampliar estos conceptos que son de utilidad de todo nuestro público. Muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos. Gerencia para Todos.